Victoria del Real Madrid, una más, la octava en ocho jornadas para el líder invicto de la Liga Endesa y la número 17 en otros tantos partidos desde que empezó la temporada. La víctima esta vez, el Cajasol, y el resultado 62-97, más 35 para un Real Madrid que tuvo a 6 de sus 12 jugadores en 10 o más de valoración. Los más destacados en este aspecto, Sergio Llull con 15 puntos, 5 asistencias y 20 de valoración. Mirotic, 13 puntos, 8 rebotes y 17 de valoración. Rudy Fernández, 13 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 16 de valoración. Lo mismo que Sergio Rodríguez con 9 puntos y 6 asistencias. Por no hablar de los 14 puntos y el 10 de valoración de JC Carroll o el 10 de valoración también de Tremel Darden. Síntomas muestras de que este equipo a día de hoy es imparable y así comenzó el partido en San Pablo, a un ritmo fulgurante y con la defensa blanca marcando todo lo que pasaba en la pista, en un abrir y cerrar de ojos 7-27, más 20. Pero este Cajasol tiene buena cesta, buenos mimbres y un buen orfebre llevando el timón. Josep Franz cogió el mando de los chicos de Aito en la pista y apoyado en la calidad interior del Letón por Zingis, parcial de 19-2 a caballo entre el final del primer cuarto e inicio del segundo y 26-29. Más 3 para un Real Madrid que empezó a reaccionar cuando su defensa volvió a funcionar y si atrás está bien, delante se está afino. Más aún si Sergio Rodríguez sigue un día más en el estado de forma en el que está y si sus compañeros meten todo lo que le llega a sus manos. De nuevo en un abrir y cerrar de ojos, más 21 para el conjunto blanco tras este 2-1 de Giannis Burusis. Dos mates de Williams cerrarían el resultado al descanso en 33-50 y en el tercer cuarto más de lo mismo. Cajasol empezaba con ganas pero Rudy Fernández se las lapidaba sin complejos. Ocho puntos del Mallorquín elevaban la ventaja a más 23, diferencia que no solo no bajó sino que fue subiendo sin parar. El rodillo se puso en marcha y hoy por hoy parece que no hay nadie que lo pueda frenar. Sergio Rodríguez encontraba a Felipe Reyes para poner el más 31 y sería el propio base tinerfeño el que cerraría el tercer cuarto con el 44-77. Los últimos 10 minutos para jugar y disfrutar con por ejemplo 3 triples de J.C. Carroll, 62-97 y victoria del único equipo invicto de la Liga Endesa.